Bueno, muy importante este debate que hoy hemos traído a la Comisión Séptima. De verdad que la situación en el país se ha tornado bastante, bastante difícil, no solamente en la frontera con Venezuela, sino en todo el país. Vemos en la costa caribe, en la costa atlántica, que hay muchísimos venezolanos en las calles. Y de verdad que el llamado hoy desde la Comisión Séptima es a que el gobierno, el Ministerio de Comercio, la Ministra de Comercio Exterior, la Ministra de Trabajo, el Ministerio de Salud, en fin, todos los gentes pongan los ojos a toda esta población que hoy está entrando al país. En realidad sabemos la problemática que tienen en este país y quisiéramos ayudarnos y colaborarles, pero creo que se nos ha vuelto un problema de toda índole en nuestro país. Vemos en las calles mujeres embarazadas, mujeres ejerciendo la prostitución sin ningún requerimiento del Ministerio de Salud. Entonces sí hacemos este llamado muy, muy, muy convenidamente al gobierno, a todos los alcaldes también y a los gobernadores, a que le pongamos un poquito de atención a todas estas personas que han venido a nuestro país con muchísimas necesidades. Sabemos todas las necesidades y toda la problemática, pero que sí renulemos a esta, a la concordancia, a que no podemos seguir en esta situación porque nos está afectando a todas las comunidades, a todos los municipios, principalmente a esa zona fronteriza del país.